Música Hola que tal, a lo largo de este video veremos como flashear una micro SD para utilizarla en el Pocket Beagle El video pretendía ser algo corto, sin embargo sucedieron varios percances respecto a la versión de la imagen que estoy flasheando en la micro SD Y si a ti te interesa solamente saber como flashear la versión más nueva, ve al intento número 4 donde se flasheó la versión 10.5 de Debian Buster IoT Y que esa en particular no dio problemas con macOS Catalina ni Big Surf Y funciona correctamente con Windows y con Ubuntu 20.04 Sin embargo si te interesa saber algunos detalles ya de por qué no funciona o cómo se fue solucionando el problema a lo largo de diferentes intentos Pues te recomiendo ver todo el video Te comento que para lograr hacer esto necesitamos una Pocket Beagle Una micro SD de al menos 16 GB Un cable micro USB Conexión a internet, por supuesto Y el software Balena Etcher que es con el que estamos flasheando las imágenes del Debian a la micro SD Bueno sin más que decir, adelante La página de BeagleBoard.org La pueden googlear Entrar directamente o cuando conectan a veces Sus tarjetas Beagle Se conectan directamente a esta página Y lo que vamos a hacer es precisamente ir a esta ventana A este link que se llama Getting Started Y que tiene información relevante para tener la imagen más actualizada en nuestras BeagleBoard O cualquiera de las tarjetas de Beagle que tenemos Y precisamente este tutorial Esta página Esta página tutorial Nos va a mostrar Que necesitamos De donde bajar las imágenes más actualizadas para las Beagle Una aplicación que necesitamos Que se llama Balena Etcher Que es un flasheador de ISOs Y cómo instalarlo Dependiendo del sistema operativo en el que estemos trabajando Es relativamente fácil Yo este software ya lo tengo previamente instalado Ya en otras ocasiones lo utilicé Tanto para hacer USBs con las ISOs de Ubuntu Y en este caso pues las de Debian Entonces voy a la página De las imágenes Donde están las imágenes más nuevas Y aquí en esta página Podemos ver que hay algunas imágenes recomendadas De Debian Hay que revisar que las imágenes están diseñadas para tarjetas diferentes En este caso las primeras que aparecen son para la BeagleBoard X15 La de Inteligencia Artificial La AI La BeagleBone Y Pocket Beagle Es la que aparece también aquí Y hay que revisar también cuál versión queremos descargar Hay las versiones con interfaz gráfica Y las que no tienen la interfaz gráfica Para nuestro caso Esta versión del Buster IoT Que se va a instalar mediante micro SD Es la versión que necesitamos descargar Lo que nos dice aquí un poco la imagen Pues son las fechas de lanzamiento de la imagen Y la capacidad mínima que se requiere en la micro SD Además aquí las imágenes dicen para qué Beagles están Aquí podemos ver que está la Pocket Beagle Y más adelante otra de las tarjetas que yo tengo Es la BeagleBoom Black Wireless Entonces yo voy a flashear una micro SD Con esta versión para utilizarla en ambas tarjetas Por lo tanto procedo a descargarla A descargar esta imagen Ya la había descargado creo Sí, ya la tenía descargada Entonces voy a utilizar esta versión Que tenía previamente descargada Hace unos minutos que la había descargado Y por lo tanto abro el Balena Echer Selecciono desde dónde quiero flashear Desde un archivo Escojo la imagen que quiero flashear Lógicamente ahorita aquí pesa 598 megas Pero una vez descomprimida toda la imagen Esto es lo que va a pesar Y bueno, me tengo que cerciorar también Que la SD haya sido detectada Entonces precisamente aquí está La Generic Mass Storage Class Media De 16 GB Y es ahí a donde la quiero mandar En esta micro SD que está con el adaptador SD Selecciono Y procedo a hacer el flash Bueno, me va a pedir la clave Para poder ejecutar este comando Esta aplicación Y la dejamos ahí unos minutitos En lo que termina ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vean como lo voy a insertar en la Beagle. Les recomiendo pues estarla sujetando de esta manera. Ponemos la memoria. Hacemos presión hasta que escuchemos un pequeño clic. Una vez que se oye ese pequeño clic, conectamos la... Inicializamos la Beagle Board. Yo cometí el error de haber insertado... Espero no pase nada, pero no deberíamos de estar haciendo eso con la Beagle Board conectada a la computadora o con alimentación. Lo correcto debió haber sido insertar la microSD y posterior a eso sí conectarla al puerto microSD... MicroUSB, perdón. Voy a jalar aquí los cables un poco. Ahí vemos algunos ya... Flasheos de la Beagle. Cosa que hace rato no estaba haciendo. La Beagle simplemente estaba... Tenía el LED de esta parte encendiendo porque estaba indicándonos que la Beagle estaba conectada a alimentación. Pero no teníamos ninguno de los otros LEDs de estatus, uno que se llama Heartbeat. Tampoco tenemos ese estatus de que la Beagle está con vida. Entonces, por ese motivo no veíamos estos LEDs. Pero ahora que ya tiene la microSD, ya que esta Beagle no tiene ningún otro tipo de memoria para arrancar el sistema operativo... Es necesario que tenga una microSD con una imagen de sistema operativo para poder correr. Aquí en la misma página, si no mal recuerdo, nos va diciendo la forma de conectarse a la... Voy a quitar esta ventana... A conectarse con la... Aquí está el detalle que les comentaba, ¿no? De dónde... De cómo debemos de insertar la SD para no comentar errores. Otra cosa interesante es esto de que hay que dejar presionado un pequeño botón que tiene la Beagle... La BeagleBone Black para arrancar desde la SD. Una vez que se hace esto, ya se queda guardado. Y cada vez que arranca la BeagleBone Black, arranca desde la SD. Si no estamos utilizando ninguna de esas versiones, se supone que ya queda finalizado nuestro proceso de flasheado. Hay aquí algunas recomendaciones por parte de BeagleBone Black, donde también podemos hacer... Una vez que ya está la imagen en la microSD, la podemos pasar a la memoria EMMC de la tarjeta. En el caso de que la tenga, ¿no? En el caso de la Pocket, no tenemos esa opción. La Black Wi-Fi sí lo tiene. Pero yo les recomiendo utilizarlo en la microSD. En caso de que se necesiten trabajar algunas otras cosas en otra tarjeta, es más sencillo simplemente quitar la microSD y llevártela a la otra tarjeta. Y precisamente aquí lo que nos decía, una vez que esté flasheando los... Perdón, una vez que el flasheo esté completado, los LEDs de usuario van a empezar a tener ahí su movimiento. Su movimiento. Y... Pues eso es todo. Lo que necesitamos es ahora conectarnos a la Beagle. Nos da aquí algunos flasheos típicos de los LEDs de usuario. En cada uno de estos casos. Y pues lo que tenemos que hacer es conectarnos a... O para saber que nos podemos conectar a la Beagle, es en el explorador que normalmente utilicemos poner la IP de estas tarjetas que ya vienen previamente configuradas para poder accesar o saber que tenemos nuestras Beagle funcionando. Esto es porque tienen precisamente un servidor de HCP, ahí corriendo, y tienen una IP predefinida para hacer una pequeña red con el USB. normalmente es la dirección IP .7.2 o .6.2 Esto depende del sistema operativo en el cual estemos trabajando En mi caso, pues precisamente va a ser la .6.2 Entonces es 192.168.6.2 Esto, pues nos debería de abrir la tarjeta Un pequeño especie de página Una especie de página como esta, donde nos dice que la conexión con la tarjeta es correcta y trae precisamente el servidor que viene ahí montado Nos va a arrojar esta página con algunos proyectos Incluso un Beagle Script Editor ahí en línea para poder mandar pequeñas secciones de código y probar Ok, estoy revisando el manual de la Beagle Boom Y, déjenme les muestro algo que viene aquí interesante, que tal vez nos salve de la configuración Viene aquí precisamente el procedimiento que hay que seguir Los pasos que ya hicimos nosotros es El descargar la imagen, transferírsela a la microSD, insertar, conectar con la USB Pero hay unos pasos, hay un último paso que dice que en el drive hay que hacer clic En el archivo start.htm No logro tener ahí buen foco Foco, foco, foco Start.htm Pues veamos si así lo logramos hacer funcionar Perdón Beagle, te vuelvo a desconectar Te vuelvo a conectar porque ya la había expulsado y ya no tenía acceso al Al A los datos de la microSD Perdón Cerré el Finder Todavía no aparecen aquí porque precisamente la La Beagle está terminando de arrancar Una vez que hace el boteo del sistema operativo Después de un pequeño rato aparece ya aquí la Beagle Este es el que nos pide correr Va verificando esta pequeña imagen Va verificando esta imagen que nosotros ya hayamos hecho una serie de pasos en nuestra Beagle Y nos dice aquí actualizar la imagen Lógicamente nosotros esto ya Ya lo hicimos Bueno, más bien esta página que estamos corriendo Tiene un acceso directo a los puertos Y puede verificar que efectivamente todo esté funcionando Ok Si, algo que estoy viendo aquí que puede ser Mi error Es de que yo tengo varias Beagles Y si tengo varias seguramente Tendremos que agregar un sufijo como guión 2 para poder accesar a la Beagle Si Oh, perdón Beagle Guión 2 Punto local Que otra cosa Pues parece ser que ya Agoté Mis opciones Tampoco lo corre Voy a tener que cambiar el puerto Para verificar que efectivamente el puerto que estoy utilizando en este caso Sea de datos y de voltaje Que ese si puede ser un detalle Voy a intentar Conectarme con la Pocket Beagle Aún no lo he logrado Ya volví a flashear el sistema operativo en la micro SD He estado revisando que pues Hay algunos detalles ahí de seguridad con las Mac De hecho Cuando corro Desde Safari La aplicación Bueno el Start.htm No se actualizan Los scripts que se corren Entonces ejecuté nuevamente esta versión desde Firefox Y ahora si me permite ver precisamente que está detectando que La Pocket está corriendo Tiene ya habilitada la conexión de la red Pero no me deja entrar a la dirección de la Beagle Entonces lo que estoy pensando es lo que podría hacer es este Los drivers que vienen por Dice que no se requieren estos drivers Pero Pues yo creo que lo mejor es Revisar si efectivamente se requieren o no Ok esta es la secuencia de conexión del Pocket Beagle Voy a reiniciarlo Y ahí pueden ver la secuencia Van a poder apreciar la secuencia de LEDs Creo que ahí está Entonces Ahí Arrancan los LEDs Y una vez que se inicializa el sistema El LED del usuario 0 Debe de quedarse con el hardbeat O la pulsación Para indicar que el sistema se ha cargado correctamente Pero también debe de estar Flasheando el LED Creo que es el 2 o el 3 Deben de permanecer Con actividad Y lo que Conecté ya esta Pocket a un Ubuntu Y Se conectó correctamente Entonces al parecer hay algún Problema con el driver Que Se carga en la imagen Y específicamente En el sistema operativo del Mac OS Los más nuevos En específico el BigSurf No No logran Inicializar correctamente la Pocket Entonces voy a proceder a A Descargar otra imagen Que encontré en algunos foros De hecho tuve que entrar a la página De Linux O RG Y aquí vienen las imágenes más nuevas Del Del Debian Buster A diferencia de la que se encuentra En la página de BeagleBoard La última La última imagen que se generó Voy a abrir el archivo Es del 4 Del 6 de abril del 2020 Y hay una actualización De esa De esta versión Que es para la Pocket Beagle Y las Beagle en general Basadas en el AM335x Es decir cualquier variante Y esta versión es del 25 Del 08 Entonces esta es la imagen que Si quieren tener la más nueva Y no tener ningún problema De drivers O si tienen algún problema De conexión Nada más hay que verificar Que la imagen sea La más nueva Entonces voy a descargar esta imagen Y flasharla nuevamente Utilizando el Balena Etcher Respecto a esta misma imagen Que tengo en la microSD Funcionó correctamente con el Ubuntu Al parecer También va a funcionar Con Windows Y pues simplemente es para los El macOS Que acaba de tener una actualización Más grande Y al parecer es la que tiene Un poco de detalles Entonces Ahora que se termine de descargar La flasheo Y pruebo Para ver si funciona La flasheo Ya quedó Flasheada La memoria La voy a expulsar Cierro El Balena Etcher La Pokel Está apagada Recuerden Introducir la memoria MicroSD Mientras está apagada La La pocket Enciendo Y veamos Si ahora Desde la ejecución Del De la carga Del sistema operativo Logra Cargar Correctamente Correctamente Voy a abrir Aquí El Finder Para estar visualizando Que arranque Que se conecte con la memoria MicroSD Del pocket Y que los Led Del usuario Bueno No son Son los que puede manipular El usuario Pero también están Interconectados A otras funciones Entre ellas La actividad Con la MicroSD Una De una especie De pulso Para saber Que el BeagleBone Está encendido Está trabajando Y ese último Led Es el que Efectivamente En En el Ubuntu Se quedó Prendido Hace rato Aquí aún No termina De cargar El sistema operativo Ya que todavía No me aparece La La microSD Con el nombre De Beagle Que normalmente Me aparece aquí Vamos a esperar Un poco más Si esta MicroSD No me aparece No puedo ejecutar El Los scripts Que vienen En la Página De Start.htm Entonces Debo esperar Bueno Otra forma Es hacerlo Directamente Poniendo La página En En el Explorador Ustedes ya saben Cual es la página 192 Punto 168 Punto 6 Punto 2 En el caso De Aquí A hacer Algunos comentarios Respecto a la imagen A tener cuidado Con la imagen Que descargamos Yo no me fijé Esta imagen Esta imagen Efectivamente Es más nueva Pero no es La IoT O IoT La que nosotros Necesitamos Es esta versión De Bond Debian 10 5 IoT Y es Este El peso Por el Por el peso Del archivo Me di cuenta El otro Pesa 120 Y tantos Megas Este Pesa 536 Megas Aproximadamente Entonces Hay que descargar Este Para con ese Flashear La memoria La memoria Gracias. Gracias. En la página de la Beagle, nos dice que debemos visitar para ver que efectivamente está funcionando. En el caso de la Mac es .6.2. A pesar de que aquí me sigue apareciendo que el estatus de todos los servidores que tiene corriendo la Beagle están inactivos, al parecer aquí también tiene que ver con la seguridad de poder ejecutar estos scripts en el sistema operativo para poder definir el estatus. Sin embargo, al ir a la dirección, efectivamente nos corre, en este caso directamente ejecuta el Cloud9. Y aquí tenemos ya precisamente la terminal del Cloud9. Lo que estaba apareciendo ayer era el README que ejecuta al entrar por primera vez el Cloud9. Y nuevamente nos va a decir que verifiquemos que tengamos la versión más reciente del Debian Buster. Y... Vamos a entrar acá en la terminal. Voy a hacerle SSH, es con Debian. Y la dirección 192.168.2.7.6.2. Perdón. Efectivamente nos... Me indica que sí, ya ese es un host al cual me puedo conectar. Ahora, como tiene la misma dirección IP que el anterior Beagle que tengo aquí, que es este, la... Ups, un poquito grande. Es la otra Beagle que está aquí. Pues precisamente me marca ahí un pequeño error de IPs conocidas. Entonces lo que tengo que hacer es seguir este pequeño manual que me dice cómo borrar este host conocido. Entonces, en este caso hago ba.ssh, el archivo se llama knownhost. Aquí hay que verificar que me dice que es la línea 12 la que está teniendo el problema. Me voy a la línea 12 que me indica aquí. Esta es la IP. Ahí está, 192.168.6.2. La elimino. Hago WQ, signo de admiración. Vuelvo a intentar conectarme a esta dirección IP. Ya me dice que no se puede establecer por la huella que se tiene del SDSA. Sin embargo, le pongo que sí quiero registrarla. Y me pide la contraseña del usuario Debian. Que por default, pues es esta que viene aquí de temp.pwd. Y ahora sí, ya estamos conectados al Pocket Beagle a través de SSH. A través también de la Cloud9. Aquí está también la terminal. Los teléfonos.